Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, te abrigas de la chamatita Y el corazón lo puse a la neferita Dice que te duela, me da solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, te abrigas de la chamatita Y el corazón lo puse a la neferita Dice que te duela, me da solita Dice que te duela, me da solita